Música Hey que tal amigos como están espero que estén bastante bastante bien sean bienvenidos una vez más a mi gameplay y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros Ultimate, un Smash Arcade más ya llevamos en esta temporada dos episodios, vamos por el tercero y el día de hoy le va a tocar a otra princesa a la princesa Daisy, el eco de Peach, o sea va a ser exactamente pues digamos que es lo mismo del episodio pasado pero pues digamos que la ruta de creo va a ser diferente ¿no? esta ruta se llama la promesa de Saras, Sarasalan, ok, no se a que se refiere pero bueno, la promesa de Sarasalan vamos a subirle perrón al tercer 5 y vamos a comenzar con el Smash Arcade de la princesa Daisy contra Zelda wey ven aquí fucking Zelda vamos a ver quien es la más perra entre perras si dice Daisy ah mames la Daisy también sabe usar el pedo poderoso de cola digo el golpe poderoso del pedo golpe poderoso de cola a la madre, me acordaba de la bola de béisbol, esta bien chida wey excelente carros hay un juego de béisbol wey, traigo un juego de béisbol wey no me acuerdo como se llama el que yo juego wey, pero están chidos aquí no lo traemos Exa contra Lucina mar de pelo largo toma 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 culera tu tienes espada, pero yo tengo la cola más floral de todo el fucking reino champiñón toma pendejo ah, Gardevoir que hace Gardevoir, wey nunca se ha ido que hace Gardevoir no importa cuando se regrese, alucinación, pero va a ser la ñonga bien, perfect ah, no se lo tengo creí que me iba a ir en perfect va, 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 va Axa, Rosalina y Destello aquí estamos prometiendo ser las más perras entre perras ya lo había dicho desde Pancelda, eh al wey dale D.C si Rosalina no se deja bien me está vergueando, qué pedo poder espacial toma, pinche Destello mames Rosalina, qué pedo toma culera esto dice lo que te mal me es a ver el rayito a la ñonga dale, wey lo mandamos al chorizo hasta el infinito y más allá cómo no me da la espalda, loco quiero estirar ah, qué bien, contra el Corrin bueno, la Corrin ya este pedo está princesa, Fire Emblem princesa, Fire Emblem pero mira ni los de Fire Emblem pueden contra el poder del pedo floral ándale culo floreado esa técnica de la herencia se llama el floreado de cola floreado de cola al chorizo floreado de cola ah, se salvó el floreado de cola se me cae el barril quiero agarrar oh, los bombes ah, no le di qué pedo ándale wey ah, le iba a ser el floreado de cola alma, te corre ahora sí floreado de cola mamaste hasta luego que buen floreadito de cola loco y entonces lo que sigue dice son los los pedadores con pelos de princesa todo wey pelos de Peach eso está el pelo de Zelda el chorizo está el pelo lo menos está el pelo de Daisy está ahí el pelo de gato wey de canela el pelo se da, no sé ay wey todos tres pelos de princesa el pelo de Daisy el pelo de He-Man wey no mames He-Man el chorizo de He-Man nada más sigue esta impostora al chorizo Daisy fake no le di wey no le perra está arriba bien hecho Daisy anda con todo la Daisy wey qué pedo uy wey 8.9 anda bien violenta ya eh contra Peach listo duelo de perras por el reino champiñón por el título del reino champiñón están dando sin tiro Daisy y Peach Peach le está metiendo una vergüiza a Daisy pero ya se está recuperando Daisy conocer la técnica de la cola floral que es bloqueada por Peach el longuito y todo le está metiendo una vergüiza a Daisy sí wey qué pedo cámara pinche que hizo floreado de cola ay wey ya me quedan floreado de cola no mames fallo ahora le pulará no estaba chido el floreado de cola me quedan no 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 la muerte pinche 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 no wey seguimos vivo no mames falle no mames que me nos dimos las dos o qué pedo wey si no fue un choque de colas estuvo chido eso me gustó 9.3 llegamos a la bonificación quién sabe qué es el final Bowser las manos otra vez no me digas que las manos otra vez vamos Daisy voy a demostrar te van a dar el mejor ritmo que Peach no defrause a la gente porque te están apoyando en estos momentos con muchos likes denle likes se apoyan a Peach locos digo a Daisy anda cagando perdón cada quien se confunde no se puede confundir la gente corre Daisy ok vamos corre Daisy se están comiendo el mundo eh me atoré es un bug 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 pero sobrevivimos al bug ah que bien loco se sobrevivió al bug eh no puedo volver pedo floral no wey no me olvidó como se llama el floreado cola se llama siempre se me olvida el nombre wey y otra vez Master Handicrazy wey no hay pedo será que por fin terminaremos un Smash Arcade en menos de 10 minutos lo averiguaremos será el record vamos a averiguar no mames no mames que pedo loco que pedo ahora 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 que que tengo muchas manitas pileras a la madre no bombes no mames loco me quieren trapear suéltame 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 desgracia suéltame 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 estoy un puteado loco si ya no huevo ni un cachetal me mandaron a chingar mi madre como no chido desgraciados infelices ya había durado mucho sin perderlo que la meta ahora te digo que no 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 pero que era puro floreado de cola ah me perdió no mames no mames me salta el ladro eso puro floreado de cola no mames no mames me salió con la piscina puro floreado de cola loco eh sobrevivimos no mames de manera tan pro de meterles una de chinga estos weyes puro floreado de cola no we ándele we uno menos sigue la otra sigue la otra sigue la normal le ganamos a la loca puro floreado de cola puro floreado de cola mames una piedra y ya va ya va ya va master ya va master su pinche madre, pero no mames, no, a un golpe wey, a una, a una chingaderita wey, no mames, puta madre, ahhh, que estrés loco, no puedo creer, no mames, no mames, estuvo tan cerca loco, que mal pedo, bueno amigos, hasta aquí llegó este video, muchísimas gracias por haberlo visto, dale a like si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos, ya sabes que aquí abajo en la descripción, están los links de todas nuestras redes sociales para que veas y veas unas checadas a ver que tal andamos, y no olvides activar la campanita para que youtube te avise cada que yo suba un nuevo video, nos vemos amigos, cuídenseme mucho y no olvides suscribirse a este bonito, bonito canal de youtube, waterlex ahora si nos vemos, cuídenseme mucho porque se me había olvidado enseñarles eso, hasta la próxima